Queremos invitar a todos los habitantes de la localidad de Rafael Uribe y también a las organizaciones para que aprovechen este momento histórico que tenemos en la localidad y es la segunda fase del presupuesto participativo que ustedes van a poder ponerle ya nombre a sus propuestas, en qué lugar la vamos a hacer, qué quieren hacer, ustedes mismos pueden definir, tienen hasta el 6 de noviembre para que escriban sus propuestas en la plataforma de gobierno abierto de Bogotá. Es la posibilidad de que ustedes mismos definan dónde se invierte el 50% del presupuesto de la localidad. Ustedes tienen hoy el poder de hacer esto, no se lo pierdan, tienen hasta el 6 de noviembre para erradicar cada una de las propuestas que exprese el sentir de la ciudadanía, de las organizaciones. Entonces, ustedes tienen el poder, no lo pierdan, inscriban sus propuestas para que puedan incidir.